La última indicación geográfica que se ha incorporado, el último producto que se ha incorporado a la IGP, 1.200.000 kilos de chistorra el año pasado, 2 millones de kilos este próximo año es la estimación de producción, por lo tanto yo creo que es un producto que nació en Navarra, que pone en valor una manera de entender el territorio y la cultura navarra y que seguro que va a tener una muy buena acogida en este full track. Esta feria es una feria que ya lleva 37 años operativa, es una feria a la que las empresas navarras que producen productos de alta cualidad quieren estar presentes, de hecho en nuestro stand 16 empresas en Navarra están presentes y además otras 5 en otros pabellones de la feria, eso demuestra que efectivamente esta es una feria a la que la producción de calidad que está bajo la marca Reino Gourmet, gestionada por Intia, por la sociedad pública, tiene que estar presente. Las DEOS, las 8 DEOS, las 9 IGP, Sindicaciones Geográficas Protegidas, pues evidentemente muestran lo que es Navarra y la marca Navarra, el elemento fundamental es el territorio y la producción local.